Música Señor Que paso vos? Aquí molestándolo de vuelta Este, está muy ocupado Ah, ya me acabo de desocupar vos Dime vos, que te puedo ayudar vos? Que hace cuando no está dormido? Ah, cuando no estoy dormido vos No, pues aquí me la paso vos Rascándomelo Rascándome los huevos Es lo único que hago vos No tengo nada más que hacer vos Si ome, es lo único que hago Rascarme los huevos es todo Es de la buena suerte vos Oh Si ome, si ome Señor, ya se cumplieron las 72 horas Ya le entregaron los 50 mil Si ome, ya me los entregaron vos Si, ya me los entregaron Nomás que me dijeron que no abriera el sobre vos Porque hasta que no estuviera ya en mi pueblo Si ome Es más, aquí tengo el sobre vos A ver si no me los No, se los entrego en sobre Si ome, si ome, puros verdes vos Puros verdes vos Oiga, pero ábralos aquí delante de la cámara No, para que me dijeron Para que tenga Para que dé pruebas de que Estados Unidos les mandaron los 50 mil Es que me dijeron que estaba lleno de verdes vos Y no quiero que no Me dijeron que los abriera allá en Honduras vos Pero bueno, déjame ver A ver si A ver, si tienes razón Sí, por favor Mejor los cuento vos No va a ser que me tranceen, ¿verdad vos? Sí Por los clavos de Cristo Y las perlas de la Virgen Vos, me dieron puro chile vos Verde vos Ay no, Dios mío Hasta un chorizo vos No me no jodas vos Yo tengo que hablar con Donald Trump vos Yo tengo que hablar con Donald vos Porque esto no puede ser vos Con razón me dijeron que no lo abriera aquí Hasta que llegara a mi pueblo vos Hijo de la gran puche cabrón No, no Bueno, pues ya le he perdido Que haga unas salsitas en tones Ay no jodas vos Hombre, eso pica mucho vos Ah bueno, pues ya que no les entregaron Los 50 mil Va a tener que buscar trabajo Sí hombre Pero yo necesito que me den casa vos Y transportación Si quieres que quieren que trabaje vos Si no, yo no voy a trabajar vos No hombre No No vos Y si no, pues al último me caso con una gringa vos Sí hombre Que se llame Britney vos Que se llame Britney Una gringa vos ¿Y si no encuentra una gringa? Pues al último un gringo vos Porque ando bien necesitado Hijo de la gran puche cabrón Sí hombre Sí hombre No, pues le deseo suerte Y si se encuentra el gringo Pues este Nos lo presenta aquí En la próxima Sí hombre Yo se lo presento vos Ellos son bien buenas bestias vos Sí hombre Sí hombre Entonces usted es bisexual o qué? No, yo no soy transformer vos No, pero esta es la desesperación vos Me hace que agarre lo que sea hombre Sí hombre Sí hombre Sí hombre Puro chile Ay no Dios mío Bueno, pues muchas gracias Seguimos en el próximo capítulo ¿Para dónde va ahorita? ¿Por qué hace esas trompas? Es que voy para allá vos hombre No entiendes No, tienes un dureño ¿O qué vos? Ok, está bien Adiós Te lo lavas bitch No, no, no No, 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 no No, no, no